¿Quieres aprender a cantar pero no sabes dónde empezar? Ahorita te digo cómo. Ayer por Instagram les pregunté a varios músicos en qué parte de la música batallabas más y la respuesta más común fue que le batallaban en el canto o cantar. Y yo creo que la razón es porque con otros instrumentos te puedo enseñar exactamente qué traste tienes que pisar o te puedo dar los tabs para una canción para que puedas tocar esa canción exactamente de la manera que yo la estoy tocando. Pero cuando viene a la voz no te puedo enseñar qué está haciendo mi voz para poder cantar esas notas o cantar una canción. No te puedo dar tabs para cantar una canción. Es más difícil o es más bien es muy diferente a otros instrumentos. El canto puede ser difícil y fácil a la misma vez. Es muy difícil cuando apenas estás empezando porque no te puedo enseñar qué pisar vas a tocar o no te puedo dar tabs para cantar una canción. Simplemente tienes que escuchar lo que la gente está cantando o lo que el grupo está tocando y cantar en base de eso. Entonces por eso puede ser muy difícil cuando apenas estás empezando porque no has desarrollado tu oído para poder hacer eso todavía. Pero ya que tengas más experiencia se va a hacer muy fácil porque simplemente vas a poder escuchar una canción y cantar lo que ellos están cantando. Y es muy diferente a otros instrumentos porque también puedes desarrollar esa habilidad pero no es tan fácil como escuchar e imitar lo que estás escuchando. Pero en este video te voy a dar unos consejos para poder empezar a cantar y cantar tus canciones favoritas. Entonces vamos a empezar. Lo primero que tenemos que cubrir es la respiración antes de empezar a cantar porque es muy importante tener el soporte para poder cantar diferentes canciones especialmente cuando estás queriendo cantar canciones con notas altas. Y también tienes que tener buen control con tu respiración para poder mantener notas largas y para afinarte pues porque es la base. Lo primero que tienes que saber es que tienes que respirar con la diafragma. Simplemente es respirando, inflando tu estómago. Entonces se ve así en vez de respirar porque muchos cuando respiramos respiramos y inflamos el pecho. Entonces eso es muy mal y se ve así. Cuando respiras se ve Inflas el pecho y Si haces eso no vas a tener soporte para poder cantar las notas bien y no vas a poder mantener ninguna nota o afinarte bien. Entonces la manera correcta para respirar es respirando por abajo. Entonces cuando respiras se ve así Respiras y Pones el aire abajo y respiras para afuera y soportas. Otra vez Una vez más Es muy importante saber hacer eso porque cuando respiras para afuera es lo que te va a soportar y va a soportar las notas. Entonces es lo primero. Entonces respiramos y vamos a empezar con Do. Entonces respiramos para abajo y vamos a cantar Do Este ejercicio es muy importante porque vamos a aprender primero a afinar la voz segundo a mantener una nota estable sin que se mueva tanto porque varias veces cuando apenas estás empezando y canta la nota Do A veces no vas a poder encontrar la nota la primera vez o al primer intento entonces a lo mejor va a sonar así Hasta que te afines a esa nota Y segundo a veces cuando encuentras la nota No la vas a poder mantener entonces va a escuchar así No la vas a poder mantener entonces tienes que entrenar tu voz para que pueda mantener esa nota y afinarte Entonces 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 ya que puedas cantar esa nota bien vamos a ir para Re Re Y vamos a cantar toda la escala Entonces vamos a ir Do Re Mi Fa Sol La Si Do Y también para atrás vamos a hacer lo mismo Ya que domines ese primer ejercicio vas a poder buscar canciones fáciles para empezar a cantar Entonces es lo que vamos a hacer Antes de empezar a cantar quiero aclarar algo Todos tenemos una voz diferente con un timbre diferente y mucha gente como por ejemplo yo mi voz no le queda a los corridos no importa cuánto ensaye o cuánto cuánto cante mi voz nunca va a cambiar nunca va a sonar bien en mi opinión con corridos Antes cuando empezaba a subir covers de vez en cuando subía un cover de un corrido y mucha gente comentaba canta con más huevos o canta más fuerte mi voz nunca va a cambiar nunca va a tener ese timbre de voz que tienen otros cantantes que están pegando al momento entonces por eso cuando empiezas a cantar te recomiendo encontrar tu estilo encuentra canciones que le quede a tu voz y empieza a cantar esas canciones porque tu voz nunca va a cambiar simplemente tienes que encontrar tu estilo y cantar eso y obvio si te gusta cantar que te valga lo que piense la gente si te gusta cantar corridos canta corridos porque al fin de cuentas es tu vida y si eso te hace feliz y no tienes metas de pegar o nada pues canta lo que te dé la gana lo bueno que a mi me gusta cantar románticas y ahorita le voy a cantar esta canción que se llama El Lujo de Tenerte que va más o menos así que suerte tiene él de abrazarte por las noches de acariciar tu piel cada vez que se le antoje es tan afortunado pero no se ha dado cuenta llevarte de la mano eso no lo hace cualquiera se miran también juntos se les nota en la actitud a ti nada te falta pero a mi me faltas tu el lujo de tenerte eso nunca se me dio tal vez me faltó suerte o tal vez no quiso Dios siempre te vi tan lejos así como la luna un pedacito nomás pero como pueden ver estoy aplicando esos conceptos estoy respirando por el diafragma estoy afinando la voz y estoy dando esas notas las puedo mantener entonces por ejemplo que suerte tiene él de abrazarte por las noches no estoy haciendo nada difícil simplemente estoy dando las notas lo único difícil que hice ahí es o no ni difícil lo único que hice para darle más sabor es esto de abrazarte por las noches y es algo que puede usar en varias canciones para darle más sabor o para que no suene tan simple lo que estás cantando simplemente está haciendo esto de abrazarte por las noches no 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 noches está dando una nota más alta no noches y regresa la nota no 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 y es estas cosas las puedes empezar a aplicar también simplemente tienes que ensayarlas lento no noches y poco a poco vas aumentando la velocidad igual como la guitarra no noches noches y hay cosas más avanzadas también que puedes empezar a aplicar también en tu canto pero estos nada más son unos consejos para empezar a cantar si tienes más preguntas comenta abajo quiero escuchar para poder seguir ayudándolos y si te gustó este video por favor dale like comparte este video con todos tus amigos para que también los pueda ayudar and don't forget to subscribe 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 activa la campanita para seguir viendo más videos como este y también estoy regalando un libro un free ebook como requintar chingón si quieres aprender como tocar guitarra o agarrar todas las escalas todos los acordes lo puedes encontrar en este libro completamente gratis voy a dejar el link aquí abajo para que lo puedas agarrar y pues aquí voy a acabar el video los miro muy pronto en el siguiente video later ¡Suscríbete al canal!